El presidente Donald Trump anunció hace instantes la suspensión de los viajes entre Estados Unidos y Europa con excepción de Reino Unido. La suspensión comenzará desde este viernes y será por 30 días en un intento por lidiar con la expansión del coronavirus en el país. En un mensaje en vivo desde la Casa Blanca, el presidente precisó que tomará medidas que incluyen inyectar hasta 200 mil millones de dólares en la economía para enfrentar la pandemia del coronavirus.